Fran Striepler, piloto de carreras y desarrollo de Audi Sport, marcó un impresionante tiempo de 7.33 minutos, superando en más de 5 segundos la vuelta rápida actual de esta categoría, confirmando de nuevo que el modelo más deportivo de la actualizada familia 3 vuelve a ser el coche compacto más rápido. El récord fue posible gracias al comportamiento optimizado en curvas que permite el actualizado RS3 desplegar su agilidad incluso antes y de forma mucho más controlada. La base de la excepcional dinámica de conducción del vehículo es la interacción entre el torque splitter, con su distribución de par totalmente variable entre las ruedas traseras, el control electrónico de estabilización, el control de par selectivo por rueda y la amortiguación adaptativa opcional de la suspensión deportiva RS. El controlador modular de la dinámica del vehículo conecta ahora los datos de todos los componentes relevantes para la dinámica lateral con una sensibilidad aún mayor, gracias a un algoritmo mejorado. La potencia la sigue proporcionando el legendario motor de 5 cilindros con 400 Nm de par, en combinación con los neumáticos semi-slicks Pirelit P0 Trofeo R, el sistema de frenos carbocerámicos de 19 pulgadas, el tren de rodaje deportivo RS con control adaptativo de la amortiguación y la configuración optimizada del chasis. El 2.5 TFSI propulsa ahora al RS3 de forma aún más poderosa. Todo ello acentuado por su característico sonido, gracias a su secuencia de encendido 1.2.4.5.3. El modelo de producción de la actualización del Audi RS3 estará disponible para pedidos a partir de finales de agosto y llegará a los concesionarios en octubre.